¡Recargo! Preparo las armas. ¡Recargo! ¡Recargo! Esto va a picar un poco. ¡Recargo! ¡Cúbreme! Solo faltan 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. Solo está el segundo de los atacantes. Entró en una zona bajo control enemigo. ¡Abandónela! Equipo atacante eliminado. Misión completada. Los atacantes están asegurando el contenedor. Protejan el contenedor de riesgo biológico. 10 segundos. Activado drone. ¡Voy a cambiar el cargador! Preparando aturdido. Desactivando electrónica. Desactivando electrónica. Encontraron una bomba. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Explosivo listo. Explosivo listo. Barricada puesta. Pongo una barricada. ¡Están detenidos! ¡Renir! ¡Gracias! ¡Están detenidos! ¡Están detenidos! ¡Están detenidos! ¡Equipe en el pulé! Solo está vivo uno Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo ¡Pongo un cargador! 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 Desactivador de bombas colocado con éxito Solo está vivo uno de los atacantes SEDAX localizado, desactívenlo La bomba está desarmada Queda un enemigo 15 segundos 10 segundos Queda 5 segundos Equipo enemigo eliminado por los atacantes Más o menos Desactivador de bomba Estás colocado con éxito Será detectado si permanece en esta zona Su posición está comprometida Queda un enemigo Desactivador de bomba centralizado Victoria para los aliados Vencen los atacantes Voy a cambiar el cargador Voy a cambiar el cargador Recargo Faltan 15 segundos Solo queda un atacante Equipo enemigo eliminado por los atacantes Solo está vivo uno de los atacantes Cúbrame, recargo Asegúrense el contenedor de riesgo biológico Contralicen la amenaza Solo uno de los enemigos Defensores eliminados Solo uno de los atacantes ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de la zona de explosión! ¡Fuera de la zona de explosión! Último miembro de los enemigos, vivo Solo queda un agente del equipo aliado Voy a cambiar el cargador Último centro de los enemigos, vivo Defensores eliminados, victoria para los atacantes Solo queda un atacante vivo ¡Tangos a la vista! Vemos hostiles en el aislamiento Cúbrame, recargo Reponiendo cargador Solo queda un enemigo ¡Recargando! Solo está vivo uno de los atacantes ¡Chara uno de los enemigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!